¡Cama, vení, por favor, no te enojes! ¿Viste a mi hermana? No, querida, no lo vi. ¿Qué tú me decís, querida? Bueno, es una manera de decir, Cecilia. Bueno, a mí no me gusta. ¿Te puedo preguntar por qué me odias tanto? Sí. ¿Sí qué? Que sí, que me podés preguntar, pero yo no te voy a responder. ¿Te mejoraste? ¿Y desde cuándo te importa mi salud? Quiero que te cures rápido así todos de esta casa. Cecilia, Cecilia, vení para acá. Cecilia. Cecilia, vení para acá. Cecilia. ¿Qué?